En los 102.9 para divertirnos, ¡hola! ¡Payasito! ¡Payasito, payasito! Hay payasito argentino, payasito argentino, payasito chileno, payasito de todo otro mal. ¿Hay nueva payasa? Tenemos nuevo payasito en el 5. ¡No me digas! Porque ya aquí en la 4, la 4 estaba ya muy trajinada. Tenemos un problema de copyright. Tenía problema derecho con don Francisco, que era la 4 que hacía Adriana y nos llegaron como 6 cartas. Copyright, nos fregaron por eso. Eso, copyright nos fregó. Entonces vamos a ir a hacer un momento del circo. Vamos a hacer un momento del circo. Ay, Dios mío, bendito. Ay, ¿otra qué? No te preocupes, yo lo respaldo hasta donde se pueda. No fregó. Adelante, payasito argentino, payasito argentino. Venimos, recuerden que tenemos función de 8 y 52, 9 y 52, 10 y 52, 11 y 52, 12 y 52, 1 y 52, 12 y 52, 3 y 52, 4 y 52, 6 y 52 y 7 y 52. Uy, ¿pero a qué hora descansa? A las 9 y 52 de la noche. Pero tenemos aquí una nueva payasita que ha llegado al circo. ¿Dónde la encontró? La iba pasando y necesitábamos obligadamente a alguien y la jalamos sin ninguna intención de molestia. Uy, ¿pero qué es esto? Bueno, hay gente rara, hay gente un poco dislocada que, bueno. Bienvenida, payasito al circo, ¿cómo te llamas? Hola, hola. Hola, Luchito. Yo vengo de México, exactamente de Guadalajara. Y estoy aquí, feliz de acompañarlos en este momento súper, súper divertido, ¿eh? Eh, me gusta la payasita internacional, ¿eh? Me gusta que estamos todos internacionales. Payasito chileno, payasito argentino, payasita mexicana. Ay, qué lindo. Ahí al niño que tenemos la puntilla en el pie gordo, si no se mueve, ahí puede seguir contentito porque no vamos a violentar. El payasito viejo puede quedarse ahí, el payasito que, digo, el niño que... Uy. Ay, no. Pero esa es la otra sección, viejo. El anciano se confunde de sección, es un problema, el Alzheimer del humor. Pero la payasita de tono, chichiclán, tiene bonitas de humor a esta hora para ustedes. Claro que sí, claro que sí. Sí, pues imagínense que ya hace poco pues me pasó una situación, ¿no? ¿Qué te pasó, payasito? ¿Qué te pasó, payasita? Entonces imagínense que yo voy y le digo a alguien como, me acabo de tirar un pedo de esos silenciosos. ¿Qué? Ajá. ¿Cómo? ¿Pero silencioso? Pedito silencioso y yo le digo, ay, ¿qué hago, qué hago? Ajá. Y entonces el tipo ahí me dice, ahora nada, pero cuando llegues a casa, cámbiale las pilas a los divos, ¿no? ¡Ey, ey, ey, ey! Estuve espectacular a la payasita de casa. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Hemos subido el nivel, estoy contento. Estamos, hemos, es más, tenemos otra boronita de humor de la payasita de Cusigualpa. Listo, hágale, a ver, a ver, otra boronita de Cusigualpa. Hemos tenido otro, eh, a ver, vamos, payasita. Tenemos mucho, los niños, por favor, cómodos, por favor, los niños huérfanos, por favor. Esta, 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 payasita sí está buena, ¿no? Como el señor que huele a óxido. ¡Eh, se vea esta ya corroído! ¡No huele a óxido! ¡Qué pesado de esto! Corroído de las malas noticias. A ver, payasita, tenemos más humor, más boronita de humor. Más humor en ese momento. Pues una amiga le dice a otra amiga, ¿qué tal va la vida de casada, eh? Ajá. La amiga le dice, pues no me puedo quejar, dice ella. Ok, qué bueno. O sea, que va muy bien, ¿no? Pues que va a todo dar, ¿no? Entonces la tipa ahí dice, no, no me puedo quejar porque mi esposa está aquí. ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh. Tenemos un chiste, que es muy bueno, que me lo mandó el Pato Velázquez. Ah, bueno. Está bien. Que primera escena, primera escena que un niño le dice a la mamá, ¿y para dónde vamos a ir de fin de semana? Oye, primero de marzo, sacame de la casa Sí Te voy a llevar, te voy a llevar a Cartagena Uy, qué buen viaje Y el niño, ay mamá, Cartagena no me gusta Yo quiero ir a Villao, yo quiero ir a Villao No Pase usted otra vez Segunda escena Pero no, pero sacame de otro lado El fin de semana, necesitamos movernos Mira, te voy a llevar a Francia, papito Francia y a la Torre Eiffel Vamos a pagar lo que sea por llevarte a Francia Ay, yo no quiero ir a Francia ni a la Torre Eiffel Yo quiero ir a Villao, yo quiero ir a Villao Yo quiero ir a Villao Tercera y última escena Mira, papito, pues no sé Porque eres difícil de entenderte Entonces te voy a llevar como al Coliseo Romano Y a Venecia, a la góndola Yo no quiero ir a Venecia ni a la góndola Yo quiero ir a Villao Yo quiero ir a Villao, Villao, Villao y Villao Título de la película Mi Villao favorito Mi Villao favorito Maravilloso el spoiler del Tidefamil Y a la Torre Eiffel ¡Y a la Torre Eiffel! ¡Vamos! ¡Vamos!